Muy bien, estamos aquí donde doña Lucrecia. Muy buenas tardes, doña Lucrecia. Bueno, entonces aquí tenemos a los niños. Tenemos a Rambo. Y tenemos a, ¿cómo te llamas? José. José. Ahí tenemos a José también. Yo pensé que no estábamos. No miramos a ninguno. Ya, ya, ya. Bájate ahí, no lo estás cerrado. No estás, dé la vuelta. Nene, te vas a caer. Bájate, mijo. Ay, yo voy a robar ese... Bueno, aquí les trajimos algo. Bájate, guapura. Este, fíjense que le mandaron su estreno a la niña. Ah, gracias. A Fernanda. Para la patojita, la chiquitía. Ajá. ¿De parte de quién, Melisa? De don José Castillo. José Castillo. Ahí está el vestido, ve que lo compramos allá. Gracias, muchas gracias. Le agradezco mucho. Bien, le queda. Le tanteamos ahí porque había otro más grandecito, pero... No, le queda. Era bien chiquitía. No, mamá, ¿eso para qué es? Gracias. Que Dios le bendiga a él, ¿verdad? No, yo no tengo como agradecerle lo que ha hecho por mí y por mis hijos. Ajá, yo le digo. Lo agradezco mucho que me estén ayudando. Ay, Bill. Ahí son zapatillas, ¿verdad? Los zapatillas. ¿Será que le quedan? Si no le quedan, me avisa y así los podemos ir a... Ah, cabezas. Ajá, pero que nos avise algo luego, padre. Ah, vaya. Por eso quería la testugía a ella, padre. Muy bien. No, mi hijo. ¿Qué le quedan, mamá? Ajá. Le trajimos unas taconcitas ahí para que ya viendan a cabñar. Ah, es cabezas, 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 cabezas. ¿Cuándo haces? Vaya, gracias, sí. Pues ahí unas palabras para don José Castillo ahí. Vaya, gracias. Le digo que muchas gracias porque no tengo como ni lo conozco, ¿verdad? Pero gracias a lo que él me mandó a mis hijos y todo esto. Gracias a don José Castillo por este car... Sí. Su corazón. Su corazón en Dios, ¿verdad? Sí. Porque a la vez le estás regalando algo a una niña que lo necesitaba y que se lo merece, ¿verdad? ¿Por qué no le habías comprado estreno? No, yo ni a lo ninguno. No me imagino que va a estar emocionada. Ah, no, no. Cuando yo era pequeña, yo cuando... Que yo les compro ropa, yo no les compro. Por eso ellos no me exigen porque yo todos los años yo no les compro estreno a los niños porque no tengo, no tengo donde traer ni a mí y yo. No, estamos acostumbrados a comprarnos ropa. Ajá. Y por eso no estamos ilusionados. Aunque ellos se ilusionan, de verdad, pero como no hay pistas, ¿sí? Ya entienden ellos eso. Sí, ya entienden. Ya les digo que no hay mijos. A veces yo me pongo triste porque ellos miran a otros niños con zapatos y ropa nueva. Y ellos me dicen, mamá, ¿por qué nosotros no nos comprazamos? Mamá, ¿por qué nosotros no nos traemos? Y yo les digo yo a ellos, ¿de dónde voy a ir yo a traer mis hijos? Yo no tengo. Ajá, sí. Le agradezco mucho al señor lo que haya hecho, ¿verdad? No tengo cómo pagarles. Ajá. No tengo cómo pagarles a ellos. Debería ser, este, 25 quetzales. Ajá. Para nosotros es un gusto venir aquí a dejar. Un tajero para los puestos de la venta. Sí, gracias. Ajá. Y para ellos ellos van a decir que mamen su coquillo. Ah, sí. Ajá. Sí, gracias. Y desde ya, feliz navidad también a usted. Feliz navidad también a usted. Feliz navidad, chamacos. Ajá. Mire, este... Y también le vamos a hacer entregar unos tamales. Unos tamales ahí, para que disfruten ahí. Ajá. Ya tienen tamales, mire. No le han hecho tamales. No, yo no hago. No. No, yo no hago. Ahí aunque sea uno para cada uno, pero ahí disfruta. Eso es de parte de don René. Ah, de don René. Ah, sí, los tamales es parte de otra persona. Muchísimas gracias. Ahí se le agradece a los dos ahí. Mira, José, el don René, bendiciones y eso se les va a multiplicar. Sí, Dios los va a multiplicar. Yo no puedo pagarles, pero Dios allá arriba así los va a multiplicar a ellos, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la persona ahí que se comunicó con Cristian y con... Melisa. Melisa ahí. Se les agradece bastante la ayuda ahí que le hicieron aquí a Lucrecia. Ajá. Siempre hayan comunicado con Melisa y conmigo. Ajá, con los dos, conmigo, ¿no? Ajá. Y conmigo, no. Sí. Sí, pues me dice, le pasó a un mamá, me dice, nosotros nos cansamos para andar cajeando agua, ¿por qué no hacemos un pozo, mamá? Paciencia, mi hijo, le digo, su papá no gana lo suficiente que ustedes piensan, le digo. Ajá, lo que poco que él va ganando, nosotros vamos comiéndole. Bueno, primeramente Dios va a ver cómo le hacemos y de repente le toca el corazón a alguien. Sí, sí, es lo que Dios quiere que le hiciera. Ayudar y... Dios quiere, hago mi fozo. Sí. Y arreglo mi casita, ¿verdad? Porque mire cómo está mi casa. Sí, ahí pueden ver su casa, ahí está la cocina. Sí, ahí pueden ver su casa, ahí está la cocina. Sí, ahí está la cocina, le digo yo a él, a mí está pena, me da. Y el carriorcito, cómo está ahí, la verdad que sí la necesitan bastante. No, Dios sabe lo mejor, le digo yo, no hay dónde. Ajá. Sí. Dios sabe lo mejor, no es que porque nosotros tenemos y no queremos hacer, ¿no? Ajá. Sí. Entonces Dios le bendiga y muchas gracias. Pues ahí, de nada, para nosotros fue un gusto aquí. Aunque no andamos todos, solo nosotros tres. Van a decir, ellos no hicieron tamales, van a decir, bien hicimos tamales. Lo que pasa es que como teníamos que también hacían las entregas de eso, entonces decidimos aquí colaborar. Eso son compromisos, es un compromiso y lo cumplimos. Sí. El compromiso era mío, ya que estas patosas me acompañaron, pues gracias a Dios. Sí, porque son muchachas, son... Estas buenas, digámosle. Estas buenas. No, son ya señoras. Son señoritas. La china ya es señora, la china ya es señora. No, pero es tierna de edad también. No, ya me he prendido, hijo. Bueno, esperemos ahí que disfruten el tamalito. Pues aquí andamos dejándoles un tamalito a alguien para que lo disfruten. Sí, gracias. Chango de una vez venimos a dejar esto. Así es. Sí. Le voy a dar yo a la nena, se lo voy a poner. Sé que sabe bien linda. Ah, sí. Lo bueno es que... Ahora les van a decir los patates para nosotros fumamos. Primeramente a Dios, hombre. Para año nuevo van a estrenar a este chavaco. Para año nuevo, sí. Así es. Pues entonces, parece que íbamos a dejar este pedacito porque tenemos que hacer la otra entrega. Que es para allá donde la Dayana. 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 Bueno, entonces ahí muchas gracias por las palabras doña Lucrecia y también ahí. Una feliz navidad para usted y que Dios la bendiga siempre y la cuide. Gracias. Y también para todas las personas que van a este video, feliz navidad. ¡Feliz navidad! Bueno, nos vemos entre un rato. Con toda la familia. Bueno, ya estamos aquí donde doña... ¿Cómo se llama? Consuelo, ah. Sí, a comer tamales. Comer tamales venimos nosotros. Sí, yo me he hecho un rato. Sí, yo me he hecho un rato. Andamos entregando. Con de Dayana fuimos ahorita. Sí. De Dayana, ella Dayana. Sí, ella Dayana. Es que ya no la reconocía. Dayana. Dayana. Ah, Dayana. ¿Se compraron estrenos? No. ¿Y qué tenías estrenos? No. ¿No lo voy a comprar? No. Ay Dios, mira pues. Mira pues. Mira pues, allá nos cayó un vestido del cielo. ¿Qué harías si nosotras te trasieramos estrenos? ¿Te pondrías feliz o triste? Sí. Feliz. Sí. Feliz. ¿Qué querías estrenar? ¿Qué querías estrenar vos? ¿Un vestido o pantalón? De los... De los que me hagan el favor. De los que me hagan el favor. Ay Dios, mira. Pero de eso no venden en la tienda si es verdad. De eso no venden. De eso no venden en la tienda si es verdad. De eso no venden en la tienda. De eso no venden en la tienda. De eso no venden en la tienda. Entre uno de los dos pantalón, blusa así o vestido. Uno de esos dos. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Pantalón? Si tienes pantalón, no vas a tener blusa. Yo. Yo. ¿Entonces qué preferiría? Y si tienes blusa no tienes pantalón. Ajá. Siempre estas acá destapadas y una parte. un vestido ajá un vestido esta sabe bien bonita mira y me dices que te compro uno apareció un vestido de pura magia allá nos cayó del cielo para la llana ala que chulo será que va a quedar bien mira ay cabalito y no solo eso te cayó del cielo no solo eso te cayó otra cosa ahorita a echar el chapuzón un montón de oficios y se va a poner su vestido un tupaje sandalias cuántos calzas vos 35 ah le quedan cabalitos bien dijeron 34 pero es grande es grande gracias a don jose castillo si cambio mi piecito ahí me llamó y me dijo mira yo le quiero mandar un dinerito a Dayana para que le compre una sumudadita para que se frene entonces le dije yo vaya está bien y le fuimos a comprar esto dale las gracias que sea tarde pero seguro porque ya andamos casi mira unas horas más pero decirle si te gustó tu vestido o no ajá decir ahí muchas gracias muchas gracias me gustó el vestido y los zapatos ese me lo voy a llevar yo jajajaja nooo bueno ahí están Dayana ahí con mucho cariño y amor de don de don quien? jose castillo jose castillo a mi se me olvida el nombre yo pensé que era el de los tamales jajajaja bueno ahí están todos gracias don jose castillo y feliz navidad ah pues ahí lo saludó Dayana ahí deseándole feliz navidad ahí para todos los que van a ver este video feliz navidad y aquí muchas gracias don jose castillo 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 tiempo ahí ve, no se lo esperaba la Dayana pero le cayó del cielo ahí, a ponerse más tarde a cambiar y a ir a pasear, no pues no se lo esperaba la Dayana, pues fue una gran sorpresa para ella, ya que no le compraron estreno también, sí que no le compraron estreno pero ahí le trajimos un vestido que está bien lindo y le va a quedar bien bonito ahí, pues ahí está entonces, entonces muchísimas gracias don José Castillo, misión cumplida ya entre los dos estrenos de las niñas y bendiciones, ahí está entonces, un fuerte abrazo y que pase feliz navidad al lado de su familia, bendiciones, Cristian, igual yo, gracias don José Castillo por hacerles ese regalo a las dos niñas, verdad, a la hija de la Lucrecia y a Dayana, verdad, y que a la vez pues no se lo imaginaba, ahora ustedes están viendo ahí como está de feliz, verdad, y siempre gracias, bendiciones, y pues feliz navidad a todos ahí, aquí los dejamos, sí, feliz navidad y cumplimos, hasta la próxima, adiós.